Cansado de esta angustia que siento Sufriendo este vacío sin ti La vida me ha llevado muy lejos Y el dolor me ha traído hasta aquí Buscando por distintos caminos Queriendome encontrarte perdí Aún sin encontrar las respuestas Tu amor me ha traído hasta ti Me amas, me anhelas, me dices que esperas Una y otra vez Pero es cuesta arriba Volver hacia ti Mi voluntad herida me aleja de ti Aún en mis caídas confías en mí Me buscas, me cuidas, esperas por mí Esclavizado por mis errores y miedos Me cuesta entender la verdad Que allí donde el pecado abunda Tu gracia sobreabundará Me amas, me anhelas, me dices que esperas Una y otra vez Pero es cuesta arriba Volver hacia ti Volver hacia ti Mi voluntad herida Me aleja, me aleja, me aleja de ti Aún en mis caídas Confías, confías en mí Me buscas, me cuidas Esperas por mí Me buscas, me cuidas Esperas por mí Mi corazón en tus manos está Solo tú me conoces Nada puedo ocultar Mi deseo es servirte Hasta la eternidad Entregarte mi vida Sin mirar atrás Pero es cuesta arriba Volver hacia ti Mi voluntad herida Mi voluntad herida Me aleja de ti Aún en mis caídas Confías en mí Me buscas, me cuidas Esperas por mí Me buscas, me cuidas Esperas por mí Me amas, me anhelas Me dices que esperas Me mi